a estos dos y bienvenidos a un nuevo video de easter ice y estamos de nueva cuenta de clicker vamos a ver si podemos hacer el combo de ya saben el lunes ya salió un compito vamos a ver si podemos sacar el del martes este digo si es que sale no es que tenga que salir a fuerza simplemente vamos a hacer ya sabes la típica de siempre de toda la vida aparece una galleta vamos a explicarla es una porras no pasa nada y bueno la idea o la teoría es que cuando nos quedan a lo mejor unos 10 20 combos digo entre 10 5 combos probablemente para poder llegar a bueno entre 5 y 10 y 15 como más o menos para poder llegar a realizar la otra sección que ya ésta nos debería dejar bastante bien posicionados y nosotros explicamos estos únicos que estar aquí que realmente no están aportando nada están ahí nada más siendo haciendo lo que ellos son curiosos tenemos que producimos 1,725 70 cilions por segundo recordemos que cuando sentimos la vez pasada y ya estábamos en la posición que estábamos la otra vez producíamos teníamos este producíamos 600 cilions aproximadamente 640 eso quiere decir que ya rebasamos más de la mitad base ya duplicamos hace por mucho la la ascensión pasada y eso que teníamos creo que el 100% de los heraldos ahorita tenemos un 98 no está mal está bastante bien por eso hay que aprovechar a ver si sale el combo ahorita mismo para poder este poder aumentar más nuestros poderes de bigintillons según mis cálculos y según mis predicciones deberíamos poder estar sobre los 3 bigintillons 3 4 bigintillons más o menos yo creo o más o menos este espero que en esta ascensión lleguemos al menos a 30 40 bigintillons más o menos no es algo que pueda asegurar a ciencia cierta pero esa es la idea principal de conseguir esto lo suficiente al menos como para comprar a lo mejor 30 panaderos cerebrales más ahorita si yo le doy a por 10 me salen en 1,400 bigintillons y también faltaría comprar 20 entonces el otro probablemente me cueste 10 y el próximo 50 a lo mejor vamos a quedar en 640 pero bueno ya estamos casi cerca recordemos que cuando tengamos 650 de cada edificio vamos a poder comprar una mejora que es de más 10% de lo que esté más 10% de nuestra producción lo cual es bastante bueno y eso sería la última mejora que tengamos en este sentido vamos a aplicarle es una suerte no pasa nada esto es con calma ya el mismo hotel lo ha dicho este juego literalmente es de esperar y no desesperarse que eso es lo que más esté lo que más puede perjudicar en cualquier clicker que uno se desespera y lo termina abandonando porque porque el progreso es demasiado lento si bueno a lo mejor ya después va a ser un poco más rápido según se vaya actualizando el juego debido a que solamente queda un edificio por salir y todavía le falta hace yo creo que va a tardar uno dos o tres meses en salir la actualización ya en vivo hay gente que juega en la beta hay otra gente que juega en el retail eso pues no hay problema realmente hace cada quien avanza donde quiere avanzar yo prefiero esperar un poco a que salga ya en retail por si hacen cualquier cambiecito y luego ya sobre eso ajustar ajustar guías ajustar este con las cosas los cambios que vayan ocurriendo realmente no van a agregar mucha cosa creo hasta el edificio y tal pero no van a agregar como una mecánica acá súper nueva habría que ver os que me faltó ver eso en el vídeo el aura del nuevo edificio porque claro cada edificio tiene un aura en crumlor y no vimos que aula dejaba el edificio de tú que ahora bueno será sorpresa tocará tocar a verla ya cuando cuando salga la actualización ya veremos este que que aura es o en qué beneficia recordemos que el panaderos cerebral es como un bufo a cada minijuego habrá que ver cuál es el del tú estaría curioso vamos a ver si se puede por allí a ver qué que surge yo a ver qué que sale base no espero que sea una mejora muy muy top pero igual le ayuda porque por ejemplo el de el de el del panaderos cerebral así que ayuda por ejemplo en muchas cuestiones en cuanto a magias en cuanto al jardín en cuanto a cosillas de esas vamos a ver acá explicamos es un poder de portal eso es un buen es un buen realmente es un buen bufo pero no me quiero arriesgar porque para que sea provechoso tendrá que salirme en este un frenesí de ancianas o en su defecto otro 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 bufo de edificio no me la quiero jugar no me la quiero jugar porque igual aquí me sale me sale mal la magia pero no quiero no quiero jugar me la saben sé no quiero arruinar un combo que después me salga un frenesí de ancianas y obtener muchísimo menos de lo que obtendría si éste fuera otra cosa aún así pues aprovechamos y explicamos porque sigue siendo un un bufo importante ya saben 88 7 decilios que se lo multiplicado por más y a lo mejor están 100 7 decilios por este este bufo del poder de portal está está curioso simplemente vamos a jugar un poquito safe hay que desesperarse como les había dicho este juego es de paciencia tranquilidad y tal mientras tanto producimos los legados que tenemos que producir aprovechamos un poquillo no salió otra galleta dije a ver si se alcanza salió otra galleta y ojalá su frenesí de ancianas poder acumularlo estaría rotísimo pero no se pudo no fue no fue ese el momento y ya estaríamos vamos a romper estos que son 8 decilios gratis que ya no se van ya no van a ya no va a aparecer que aporten demasiado pero bueno lo que pueden aportar es bienvenido realmente este yo creo que cuando finalicemos a lo mejor y finalizamos con un con un stock de de éstas y simplemente lo vamos a multiplicar por tres usando el show our friends y quizás activamos un préstamo para obtener más bueno es que los prestamos te quitan banco cierto es este pero bueno cosillas que van sucediendo aquí tenemos el el billet de galletas por así decirlo de hecho la banca creo que no la subí no subí la banca bueno nada no ya no pasará ya no afecta mucho hace subirlo o no no es como que te dé más galletas o menos galletita aquí pum un frenesí de ancianas frenesí de ancianas dios estamos en racha estamos en racha uuuh venga venga aprovechamos aprovechamos jalamos pum 36 90 decilios 2.5 billet de galletas si se lo tenía activado 2.5 1.2 ya se va empezando tarde les comentaba hay que tener paciencia y que no hay que abrazarse y aún así lo conseguimos 2.5 billet de galletas no es que sea demasiado porque es 1.2 obtuvimos la mitad aproximadamente de los billet de galletas que que debíamos tener o no sé ya no estamos sacando demasiado provecho hasta ahorita lo que nos convendría sería que el frenesí saliera con en vez de un por 7 saliera con un poder de edificio hace que la galletas adorada que activamos fuera un edificio sí 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 fuera de estos estas mejoras de edificio porque la mejora que potencia los edificios siempre va a ser mejor que el por 7 ya que esta te aumenta x creo que son 100 por ciento por cada 100 unidades o algo así o no me acuerdo si era mil por ciento se aumentaba ese ese edificio como tal entonces se beneficiaba todo por completo voy a decir son 62 sectores y realmente no afecta ya apagarlo aquí para ver si alcanza a salir otro otra cosa hace aquí saber a ver qué surge pero bueno otro frenesí 2 billet de galletas lo hemos producido en total 6.53 billet de galletas en esa ascensión llevamos 3.5 de esto se trata esto aquí ya esto cuesta 529 90 cilios lo cual podría comprarlo para aumentar un poquito más la producción ya que por ejemplo comprar 10 panaderos me sale más caro creo que podría comprar fácilmente las galletas de azúcar heladas y y darle y darle darle un poquito más de chance hace pero ya estamos en la brecha y se fijan tenemos creo que 22 o 29 bigintillons 29 cuadrillons de legado entonces aquí ya no más estamos esperando a rushar no 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 quiero ascender a rushar para poder tener los 143 cuadrillons que ya no más nos faltan 100 cuadrillons más y entonces poder ascender pero de momento la llevamos bastante bastante bien si se fijan hemos obtenido ya más cuadrillons de la vez pasada y bueno hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por acompañarme nos vemos en el próximo vídeo espero les haya gustado segundo día el hilo en el que tenemos el frenesí de ancianas nada cualquier cosa les mando un abrazo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego lo problema va a ser cómo guardar lo demás eso va a ser curioso porque ya no voy a tener el bufo de los heraldos están tan top o tan op como lo tenemos ahorita mismo va a estar como de los ochenta y tantos y tal bueno bueno cosillas que van sucediendo no aparece otra galleta no apareció pero hasta luego ahora me 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 me